Muchas gracias, Patricia. Es un gusto compartir la mesa con usted, como también con dos muy apreciadas y excelentes colegas como son Cecilia y Silvia. Bueno, a mí me toca hablar sobre migración y refugio. Son 20 minutos, es un tiempo muy corto, entonces voy a tratar de hablar sobre algunos conceptos que emanan de la jurisprudencia del sistema interamericano, mayormente de la corte interamericana, sin hacer referencia en cada caso a los casos concretos de los cuales surgen estos criterios, pero aclaro desde ahora que son todos criterios que surgen de la jurisprudencia. Bueno, en primer lugar voy a hablar de lo que es el tema de migración para luego pasar al tema de refugio. Sin embargo, quiero empezar como por señalar la diferencia entre ambos conceptos, que luego lo voy a detallar un poco más, pero básicamente migración tiene que ver con el traslado voluntario, con la intención de residir en otro país que realiza una persona extranjera respecto de ese país y el refugio tiene que ver con la protección internacional dada por un país a personas que lo requieren en virtud de que se ven forzadas a salir de su país de nacionalidad o de residencia habitual. Entonces, el concepto de migración, entrando ya en la materia propiamente dicha, tiene que ver desde luego, como es evidente, con el concepto de extranjería y con el concepto de nacionalidad. La nacionalidad es un derecho en sí mismo y es el vínculo jurídico-político que liga a una persona con un Estado. Y la apatridia, contrariamente, es justamente la ausencia de nacionalidad o apatria es aquella persona que no es considerada como nacional por ningún país. Sobre nacionalidad y apatridia también hay precedentes, pero no me voy a detener en ese aspecto, sino simplemente marco estos conceptos para señalar en cuanto a la migración, que evidentemente hablamos de una persona migrante cuando es una persona que es nacional de otro país o una persona apatria que busca residir en un país. Entonces, migrante es esto, es aquella persona que busca trasladarse a otro país o que reside en un país que no es el de su nacionalidad o su país de origen con la intención de establecerse o de residir en ese país. Entonces, el elemento distintivo de la migración es este carácter, por una parte voluntario del traslado y luego es esta intención de establecerse en el país al que la persona llega. Esto plantea una primera cuestión, que es cómo evaluar esta intencionalidad de la persona de establecerse en un país. Y aquí de los precedentes de la corte uno podría identificar, inferir un criterio que podríamos denominar un criterio de realidad. Estas no son palabras de la corte, lo de realidad, sino que es algo que estoy diciendo yo, pero básicamente es que la persona, digamos, que no puede haber ficciones legales en el sentido de que la persona que desarrolla vínculos con un país, la persona extranjera que desarrolla vínculos con un país que se encuentra, de hecho, viviendo en ese país, debe ser considerada una persona migrante. Esto lo ha dicho la corte o se desprende de ciertos señalamientos de la corte en dos casos respecto de República Dominicana, donde la corte entendió que la legislación interna que equiparaba las personas transeúntes o personas que estaban por un tiempo corto en el país, mejor dicho, personas que estaban en tránsito en el país, aún si estaban mucho tiempo en República Dominicana, el gobierno las equiparaba a personas en tránsito. La corte consideró que esto era irrazonable. Entonces, el carácter, digamos, que una persona sea considerada migrante depende de estas circunstancias. Y esto, a su vez, genera otra pregunta, que es que si la migración es una cuestión, digamos, que tiene que ver con esta intención de residir en un país y que tiene que ver con que de hecho se generen, digamos, lazos con el país al que la persona llega o en el que la persona se encuentra, de hecho, residiendo, entonces la migración es una cuestión de hecho y no es una cuestión que dependa del cumplimiento de ciertas normas legales del país receptor o del país de acogida. Entonces, esto lleva a la distinción de que inmigrante no es solamente aquel que fue formalmente autorizado a ingresar a un país y a quedarse en ese lugar, sino que también es la persona que de hecho lo hace aún sin esa autorización. Entonces, esto implica distinguir entre la migración en condiciones de regularidad y en esto no caben, desde la óptica del derecho internacional, de los derechos humanos, no caben ficciones legales. Es decir, por ejemplo, en un caso decidido por la Comisión en el año 2001 respecto de Estados Unidos, surgía que de acuerdo a las pautas jurídicas propias de ese país, Estados Unidos consideraba a las personas que habían entrado en situación irregular como que no habían ingresado, como si estuvieran en la frontera. Y esto generaba una serie de consecuencias en cuanto al goce de sus derechos. La Comisión Interamericana señaló que este concepto chocaba con la realidad que era irrazonable y que se debían, por supuesto, respetar los derechos de estas personas. Pero entonces, claro, uno dice, la pregunta es entonces, si una persona entra a un país que no es el de su nacionalidad o el de su residencia, lo hace en forma irregular, sin cumplir con la normativa, ¿esta persona tiene derechos en ese país? ¿Qué derechos tiene? ¿Cómo, y uno podría preguntarse si de este acto, que es un acto irregular, que no cumple la normativa, que es en un sentido genérico, podríamos decir, ilícito, aunque no puede ser nunca considerado un crimen o un delito, la pregunta es si alguien que está infringiendo alguna pauta normativa, entonces puede válidamente exigir la observancia de distintos derechos en ese país. La respuesta, por supuesto, es que sí. Sí, los estados deben respetar los derechos humanos de las personas migrantes en condiciones de regularidad o irregularidad. Pero, ¿por qué esto es así? Y en otro sentido, ¿esto impide a los gobiernos establecer sus propias políticas migratorias? ¿Los gobiernos entonces están obligados a aceptar migrantes en su territorio? No, desde luego, en el ámbito de su soberanía, los estados conservan la facultad de decidir sus propias políticas migratorias, de decidir cómo regular la migración. Pero, al mismo tiempo, las normas de derechos humanos establecen que los derechos humanos deben ser observados para todas las personas que estén sometidas a la jurisdicción estatal. La jurisdicción estatal es equivalente a poder estatal. Todas las personas que están sometidas, de alguna forma, al poder estatal deben verse resguardadas por el Estado en sus derechos humanos. Cuando hablo entonces de poder estatal, digamos, el concepto de jurisdicción es más amplio que un concepto territorial, pero en el marco de lo que aquí estoy señalando baste con indicar que, en el ámbito de su territorio, desde luego los estados ejercen jurisdicción y, en ese sentido, tienen que respetar los derechos humanos de todas las personas que estén sometidas a ellas, es decir, a esa jurisdicción, inclusive las personas migrantes. Y no solamente deben respetar esos derechos, sino que, además, es necesario advertir que las personas migrantes, y muy particularmente las personas que migran en una situación irregular, pueden considerarse personas en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir situación de vulnerabilidad? Básicamente es que es un grupo de personas que tienen una exposición mayor a que sus derechos fundamentales se vean vulnerados. ¿Por qué? Porque se encuentran en una situación de desigualdad relativa respecto de otros grupos de personas en el Estado en el que se encuentran. Entonces, si bien, digamos, esto estoy hablando de una cuestión tanto jurídica, porque no está en el país de su nacionalidad, como una cuestión sobre todo de hecho. Si bien hay estudios que muestran, lo señala la Organización Internacional de las Migraciones, estudios que muestran que la migración no genera un perjuicio económico, en términos generales, o en general perjuicios al Estado que recibe migración, pese a ello los migrantes muchas veces, los y las migrantes, se ven expuestos muchas veces a situaciones de discriminación, o se asocia la migración con criminalidad, se asocia, digo, ilegítimamente, como un prejuicio, la migración con criminalidad, o se entiende que las personas migrantes pueden quitar el empleo que podrían recibir las personas nacionales. Todo esto puede generar, de acuerdo a las circunstancias de cada país, una situación de discriminación sobre las cuales los Estados deben actuar para preservar especialmente los derechos de las personas migrantes. Entonces, ¿qué derivaciones, qué consecuencias tiene esto? Bueno, por empezar voy a distinguir dos aspectos. Uno lo que tiene que ver con los derechos de las personas migrantes en situación regular o irregular en el territorio del Estado en el que se encuentran, y otro lo que tiene que ver con sus derechos en el ámbito, en lo que tiene que ver con su condición migratoria, su estatus migratorio, me refiero concretamente a eventuales procesos que puedan derivar en la expulsión de una persona migrante del país en el que se encuentran. Voy a empezar por lo segundo. Los Estados, como decía, pueden regular su política migratoria y en ese sentido pueden determinar también que quien incumpla la normativa migratoria se vea sujeto a la expulsión de ese país. Eso es algo válido, es lícito y eso sucede y de hecho puede suceder. Pero esto no puede hacerse de cualquier manera. Los Estados no pueden simplemente aprender a una persona migrante y trasladarla fuera de la frontera. Es necesario respetar los derechos humanos de estas personas lo que implica respetar pautas que tienen que ver con el debido proceso. Entonces, por empezar, lo que tiene que ver con la libertad personal o libertad ambulatoria de la persona. Muchas veces las personas migrantes son detenidas en el marco de los procesos de expulsión. Entonces, una primera pauta que surge de los estándares del sistema interamericano, de la jurisprudencia de la Corte, es que la detención de un migrante por su condición de tal nunca puede ser equiparada a un castigo, no puede tener una naturaleza penal o de castigo, sino que la migración irregular es, en todo caso, una irregularidad en las normas, una irregularidad administrativa, pero no puede ser considerada un delito de índole penal. Entonces, respecto de los migrantes, rigen también pautas generales sobre su libertad ambulatoria, en el sentido de que la privación de la libertad debe ser excepcional y no puede ser considerada una regla. Entonces, si se produce la detención de un migrante, es a efectos de permitir que sea puesto a disposición de la autoridad competente, y si esto fuera necesario, para posibilitar los procedimientos que tienen que ver con su expulsión. Pero la detención no puede estar orientada directamente a prender a la persona y ponerla fuera de la frontera del Estado sin el proceso que debe seguirse. Este proceso debe respetar las garantías propias del debido proceso, es decir, se debe dar a la persona la posibilidad de exponer sus argumentos, sus razones, en cuanto a sus derechos y a su permanencia en el país. Para garantizar esto, esa persona debe ser informada en forma expresa y formal sobre las circunstancias que motivarían su expulsión, o sea, cuál es la infracción que está cometiendo, por qué motivo sería puesta fuera del país. Debe ser también informada sobre sus derechos a exponer sus razones y oponerse a los cargos en su contra. También a recibir asesoría legal y asistencia consular, es decir, la persona tiene derecho a comunicarse con el consulado de su país de origen para recibir asistencia de ese consulado y también debe tener derecho, si fuera el caso, si no comprendiera el idioma del país, a un intérprete y a la traducción en general del proceso. También tiene derecho a que la decisión en su contra sea revisada y a presentarse ante la autoridad competente para que esto sea así. Y luego, si finalmente se decide su expulsión, esta decisión de expulsión tiene que ser notificada formalmente y también en forma fehaciente y debe ser una decisión motivada que permita comprender los motivos de la expulsión. Está prohibida entonces la ejecución de expulsiones, de deportación o expulsión de personas migrantes en forma automática. Esto es que la autoridad simplemente identifique a una persona migrante y sin este procedimiento la ponga fuera del país, como ha ocurrido en casos que ha tenido oportunidad de conocer la Corte. Y a su vez también están prohibidas las expulsiones colectivas, es decir, las expulsiones de varios migrantes o personas migrantes en conjunto. ¿Por qué? No por el número, simplemente porque hace un número elevado, sino porque el hecho de lo colectivo, lo determinante es que no permite un análisis individualizado de la situación de cada persona. Entonces, no se trata de que sea un número amplio de personas las que se abarcan un procedimiento, sino que el procedimiento, lo importante es que el procedimiento pueda permitir identificar la problemática de cada una de las personas. Esto es, a grandes rasgos, las pautas que deben seguirse en el marco del debido proceso, en lo que tiene que ver con la permanencia de uno o una migrante en un país. Pero también es necesario destacar que los migrantes, una vez que están en el país al que llegan o en el que están residiendo, deben tener los mismos derechos, se debe garantizar su derecho a la igualdad en todo aquello que tiene que ver con aquellas prerrogativas o aquellos derechos fundamentales que no se relacionan con la condición migratoria. Por ejemplo, derechos en el ámbito laboral, derechos en la relación de trabajo. Si una persona migrante, en condición regular o irregular, consigue un empleo, trabaja, presta un servicio remunerado en el país que lo recibe, en el país de acogida, en el país en el que está, surgen derechos de esa relación laboral y esos derechos deben ser respetados independientemente de su condición migratoria. Esto es así justamente porque los derechos, por ejemplo, el derecho a recibir una remuneración o cualquier otro derecho que tenga que ver con el vínculo laboral, tiene por fundamento ese trabajo que la persona está haciendo y no tiene ningún tipo de relación con su condición migratoria. Entonces, no se trata de señalar que el Estado o los particulares están obligados a contratar a personas migrantes, pero si lo hacen deben respetar estos derechos. Y además, los gobiernos tienen también la obligación de adoptar acciones positivas, adoptar medidas para tutelar los derechos de estas personas, que muchas veces, claro, se ven en una condición de mucha desventaja, sobre todo si son migrantes en una situación irregular. Y sucede también, claro, que el hecho de hacer algún tipo de reclamo respecto a la situación laboral podría llevar a que se advierta su irregularidad migratoria y que esto conduzca a procesos de deportación. Entonces, considero personalmente, digamos, considero que una buena práctica es que estos procesos sean independientes y que las personas puedan reclamar sin que este reclamo les pueda generar un perjuicio. O sea, los Estados deberían adoptar acciones en ese sentido. Y lo que señalo, para abreviar voy a simplemente mencionarlo, lo que señalo respecto de derechos laborales es aplicable también a cualquier otro tipo de derecho de las personas que no tengan que ver con el régimen migratorio. Esto es entonces, a grandes rasgos, como pautas muy genéricas sobre las personas migrantes en el ámbito del sistema interamericano. Es decir, las personas migrantes no deben ser objeto de persecución o criminalización por esa condición, mucho menos de, o sea, tampoco de discriminación, sino que desde el punto de vista del derecho internacional lo que surge es que deben ser tratados como lo que son, como sujetos de derechos, se debe tutelar sus derechos sin perjuicio de la posibilidad de los Estados de regular el régimen migratorio. Pero hay que distinguir, y paso ahora al segundo tema, bueno, paso ahora al segundo tema, hay que distinguir lo que es la migración de lo que es las instituciones que tienen que ver con la protección internacional o el refugio. La migración implica un acto voluntario de trasladarse a otro país. Cuando hablamos de protección internacional, estamos hablando de la tutela que se da a una persona que se ve forzada a salir de su país. Esto tiene distintas, hay distintos aspectos y hay distinta normativa que se ocupa de este tema, pero voy a señalar, me dicen que me quedan tres minutos, así que voy a señalar aspectos muy, muy generales. Por una parte, tenemos lo que tiene que ver con el refugio, propiamente dicho, las solicitudes de asilo y refugio, que hay de diversa índole, está el asilo político y también el asilo bajo la condición de refugio, me voy a referir exclusivamente al refugio, y luego hay una pauta más genérica de protección complementaria vinculada al principio de no devolución. Entonces, simplemente voy a señalar de qué se tratan estos conceptos, y creo que no voy a poder profundizar más, pero simplemente voy a mencionar que el derecho de los refugiados se basa en distintas normativas, como digo, hay una convención del año 51 y hay un protocolo del año 67 que básicamente señalan, definen qué debe entenderse por refugiado. La convención del 51 tenía un límite temporal y el protocolo del año 67 suprimió este límite temporal, límite temporal en cuanto al momento en que tenían que darse estas condiciones para que una persona sea considerada refugiada, y después es muy relevante también una declaración que hubo en Cartagena en el año 84. Pero básicamente el refugio comprende la protección que dan los estados a las personas que se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan regresar a ese país de su nacionalidad o de su residencia habitual debido a temores fundados de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. O también, y esta es la definición ampliada, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que generen perturbaciones graves en el orden público. Entonces cuando se dan estas circunstancias estamos hablando de personas refugiadas. Los estados no conceden el estatus de refugiado graciosamente, sino que lo que hacen es reconocer un estatus que existe. Los estados tienen obligación de proteger a las personas que estén en esta situación. Para ello deben establecer medidas, deben establecer procedimientos destinados a identificar estas acciones e identificar estas situaciones y a las personas que tienen el estatus de la condición de refugiados y adoptar las acciones para la tutela de sus derechos. Esto implica por lo menos una entrevista con la persona y otros aspectos y la posibilidad de que la decisión también sea recurrida y en general que se sigan pautas del debido proceso. Pero más allá del refugio, hay también en el ámbito del sistema interamericano y del derecho propio de los refugiados, un principio muy importante que es el principio de no devolución. Este principio tiene su origen, se vincula estrechamente con las normas que regulan el refugio, pero en el ámbito del sistema interamericano adquiere un estatus independiente en virtud de un artículo específico de la Convención Americana, que es el artículo 22.8, que señala que en ningún caso un extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de su raza, nacionalidad, religión, condición social o sus opiniones políticas. También hay una norma en el mismo sentido en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Entonces, ¿qué debe entenderse por devolución? ¿Qué es lo que está prohibido? Devoluciones implica las conductas estatales que puedan poner a una persona en manos de un Estado donde esa persona está en riesgo respecto de su vida, su seguridad, su libertad personal o su integridad personal. Entonces, esas conductas implican la expulsión de la persona, pero también otras, como por ejemplo el rechazo de la persona en la frontera sin escuchar, sin ver cuál es la situación de esa persona o incluso la intercepción en aguas internacionales. Aquí tenía un caso para comentar, pero lo voy a omitir. Lo cierto es que los Estados tienen la obligación de no poner al extranjero en una situación de riesgo, ya sea en el Estado al que lo pueden expulsar o en un tercer Estado al que ese Estado pueda, a su vez, enviar a la persona, que es lo que se llama la devolución indirecta. Y esto rige, este principio de no devolución rige tanto en lo que tiene que ver con personas sometidas a la jurisdicción territorial del Estado como también a cualquier otra forma en que una persona o un extranjero esté sometido a la jurisdicción estatal, aún si no es en el territorio del Estado, como por ejemplo puede ser en el ámbito de una legación de un consulado extranjero en un país extranjero. Bueno, tendría alguna otra cosa para decir, pero simplemente cierro a modo de conclusión, con una reflexión, un poco lo que he tratado de transmitir, porque no es posible entrar en mayores detalles en un tiempo tan corto, pero es la idea de que la migración o el refugio, digamos, el trato que el derecho internacional de los derechos humanos da a las personas extranjeras no parte de un concepto de considerar a estas personas objeto de regulación en el ámbito de la soberanía estatal en forma arbitraria o discrecional, sino que por el contrario, estas personas deben ser, sobre todo, consideradas un grupo en situación, digamos, una población vulnerable, expuesta a sus derechos y los Estados, sin perjuicio de su soberanía y de su capacidad de regular las migraciones, deben, sobre todo, propender a adoptar acciones positivas para tutelar los derechos de estas personas, ya sea frente al propio Estado o frente a particulares. Esto es lo que se desprende de las pautas propias del sistema interamericano y lo dejo por acá. Gracias.